Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba linda siempre te recordaré Te recordaremos, te recordaremos Cuando lleguemos a La Habana, nuestra tierra besaremos Te recordaremos, te recordaremos Te recordaremos, te recordaremos Te recordaremos, te recordaremos Te recordaremos, te recordaremos Cuba linda, Cuba hermosa, La tierra de los toteros Te recordaremos, te recordaremos Tara de sur, maría y veneno, Territorio de rumberos Te recordaremos, te recordaremos Te recordaremos, te recordaremos Te recordaremos, te recordaremos Te recordaremos, te recordaremos Si tú quieres gozar, venga, Cuba huara ya 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 Oh la Habana, oh la Habana Habana, oh la Habana, oh la Habana, oh la Habana Si tú quieres, te recordaremos, te recordaremos Gracias.